Bueno, el Brigadier López nació en Santa Fe, es santafesino, nació en esta ciudad, en 1786. Es un hijo extramatrimonial de un militar, también de la ciudad de Santa Fe, Juan Manuel Roldán Ávila. ¿Criollo? Sí, sí. Y María Antonia López, por eso lleva el apellido de su madre, Stanislao López. Estudió en el Colegio San Francisco, ahí en la ciudad de Santa Fe, y a los 15 años ya ingresa a la fuerza militar, pienso que siguiendo los pasos de su padre, ya que a esa edad parte ya hacia una campaña, hacia el norte, una campaña contra los aborígenes del Chaco, justamente al mando de su padre. Bueno, realizó de ahí en más una brillante carrera militar, fue prisionero varias veces, se escapó una vez a nado de uno de los barcos que lo habían tomado prisionero. ¿Prisionero de quién? Prisionero de los realistas. Claro. En ese momento... Te pregunto a quién, porque si bien es una uidad que puede ser, obviamente, de fuerzas españolas, también puede ser de indios, con los que ellos combatían. Correcto. No, no, no. Se había alistado en las fuerzas que peleaban contra los realistas. Y cuando es derrocado María Novera, en 1818, como gobernador de la provincia, queda la ciudad de Santa Fe muy indefensa, a lo cual ya él tenía un muy alto cargo militar, estaba a cargo de las fuerzas de Santa Fe. Entonces entra con el ejército, toma la ciudad de Santa Fe y toma el cargo de gobernador, el cual, a pocos días, es reconocido como gobernador por el propio cabildo de la ciudad de Santa Fe. De inmediato, López se... El cabildo de Santa Fe era una suerte de asamblea legislativa de la época. Claro, ya existía el cabildo. Es decir, todas las grandes ciudades tenía el cabildo, que era el encargado de regir los derechos. Y él se plantea organizar la provincia. Y trata de organizar la provincia a través, en primer término, de la educación. Él era de la idea de que la educación debía ser obligatoria, debía ser gratuita. Y para eso le mejoró el sueldo a los maestros. Y planteó, además, que debía haber una cátedra específica sobre religión. Era muy cercano al clero. Y también, muy importante, plantea una organización jurídica. Para eso, escribe un reglamento, que luego va a ser la base de la Constitución. Y además, es muy hábil, nombra dos ministros, que años posteriores terminan siendo gobernadores de la provincia, como Domingo Cuyen y Echagüe, Pascual Echagüe, ¿cierto? Estos son los que le ayudan a organizar el comercio y la ganadería. Con esto, comienza a ganar divisas la provincia y a mejorar la economía. Porque antes no tributaba a nadie. Correcto. Tuvo muchos hijos, ¿no? Sí, tuvo ocho hijos, cuatro varones y cuatro mujeres. Se casó con María Josefa Rodríguez del Fresno. Pero, de los ocho hijos, solamente uno es el más conocido, que es Telmo López, que en realidad se llamaba Pedro Telmo López, que tuvo una actuación destacada en la guerra con el Paraguay. ¿El rango jerárquico que ocupó? Sí, ocupó. Sí, sí. Aparte, intervino en batallas importantes y decisivas. Aparte, en Santa Fe fue muy reconocido. Telmo López, cualquier libro de historia que abrimos, encontramos. Y dado el momento histórico que le tocó vivir, pensemos que él comienza a gobernar la provincia en 1818 y gobierna hasta 1838 en que fallece. Son 20 años. Murió a los 51 años. Él faltaba pocos meses para cumplir 52 porque él nace en noviembre y fallece el 15 de junio. Prácticamente tenía 52 años cuando fallece. Muy joven. Pero para la época... Pero para la época, más todavía de militares que estaban continuamente de campañas, durmiendo a la intemperie. Una enfermedad como la tuberculosis, generalmente es la que hacía estragos en este tipo. Y recordemos que cercano acá también, Nicolás Deni mueve de tuberculosis también. Es decir, militar también y de campañas también. Y relacionado a nuestra región, López, cuando funda las escuelas, funda escuelas primarias, escuelas secundarias y de oficios. En las primarias, no solamente fundó en la ciudad de Santa Fe, sino que fundó en Rosario, en Rincón, en San Lorenzo y la de San Jerónimo al Sauce, la más cercana. Que hay escrito sobre, justamente cuando llega el primer inspector de escuelas, que habla sobre la escuela de San Jerónimo al Sauce. Y López tiene una relación bastante cercana con San Jerónimo al Sauce, porque él es quien trae los aborígenes del norte santafesino, de lo que es Reconquista hoy en día, y funda este pueblo. Claro. Bueno, de hecho la plaza pública de San Jerónimo al Sauce se llama Brigadieres de Nicolás López. Correcto. Sí, sí. Y además es donde él pasa, cuando va a hacer la campaña, a pocos años de fundado San Jerónimo al Sauce, se había dado Santa Fe invadiendo a Córdoba, estaba gobernada por Bustos en ese momento Córdoba, y le venían haciendo, a decir lo que era Artigas, Quiroga y López, venían haciendo un trabajo tipo de pinzas, tenazas, cerrando a Bustos en Córdoba para tomar la provincia. Y son las fuerzas de López las que van, invaden, y donde lamentablemente es conocido acá en estos últimos días la localidad de Belville, de Córdoba, por el accidente fatal, Fraile Muerto se llamaba en ese momento, ahí es donde lo vencen a Bustos, la fuerza de Santa Fe, junto a fuerzas de Córdoba, porque Córdoba estaba dividida también, por ese momento ya tenemos que hablar de unitarios y federales, y los hermanos Reina Fe, eran una parte importante del ejército de López, que se había establecido con la comandancia en el tío. Entonces, López tenía una particularidad, como generalmente las tropas de él estaban en desventajas numéricas, él realizaba lo que era guerra de guerrillas. Y así es como al general Paz, cuando lo vencen al general Paz, lo toman prácticamente sin disparar un tiro. porque, a ver, escribe las memorias en la prisión en el general Paz y los trata a los santafesinos como una tropa, digamos, que le faltaba militarizar, pero son estas tropas, son las que lo vencen a él y lo toman prisionero, él diciendo como que fue una casualidad, no creo que sea una casualidad conociendo a las tropas de López, porque los hermanos Reina Fe no cambiaron la indumentaria por casualidad, es decir, estaban con un color oscuro de ropa y sabiendo la proximidad de Paz, mudan a Blanca, que eran los cercanos a Paz, del ejército de Paz. Entonces Paz, cuando ve los jinetes de blanco, va y les pregunta de qué batallón era, quién era, y lo dejan acercar, cuando se da cuenta, claro, cuando se da cuenta y quiere disparar, le volean el caballo. Roberto, el brigadier López fue el que montó San Jerónimo del Sauce como reducto para tener a sus lanceros y combatir a los malones que venían de la zona de Córdoba. Sí, correcto. Eso es así. Claro, no solamente, él necesitaba un punto en la frontera norte, ya se venía pensando en una futura inmigración, entonces tenían que asegurar territorios. Entonces, tenían... El problema era que desde el norte de la zona de Chaco venían algunos malones que invadían y con lo que robaban generalmente, que eran animales, tanto vacuno como caballar, pasaban hacia Córdoba o hacia Santiago. Eran las famosas rastrilladas que debía seguir luego Nicolás Deniz con los lanceros y hay informes escritos justamente sobre el tema. Claro. Y entonces establece en San Jerónimo del Sauce el cuerpo de lanceros para que sea el punto más avanzado de la frontera norte hacia el oeste. Ahí cerró la frontera. ¿Son generacionales el brigadier López y el teniente coronel Nicolás Deniz? Ah, digamos, compartieron un tramo. ¿Un tramo de cuánto? ¿Cinco años? Claro, porque, a ver, digamos, las parcialidades aborígenes a no ser que hayan sido reducidas no hay documentación. ¿Cómo sabemos cuándo nació si no fue bautizado? Claro. Partamos de la base que no existía en los registros civiles. Todos los nacimientos se anotaban cuando se lo bautizaba. Claro, en una iglesia. Bautizo el niño nacido de tantos días. Correcto. Entonces, si no había sido reducida, si no había estado justamente anotado en un libro parroquial, no se sabe. Se estima que... López sabemos que nació en 1786, 1886, ¿cierto? Y muere en 1838. Denis se estima que nace aproximadamente en 1819 y luego muere, sobrevive a López, muere en 1869, ¿cierto? Pero, digamos, comparten un tramo. Un tramo de su historia. Claro. Ahora, cuando pasa López en 1830-1831 a buscar los lanceros del sauce, era muy pequeño todavía. Sí, sí, era un adolescente. Claro. Recién, en el año 40-41, comienza a aparecer Nicolás Denis en la nómina de lanceros. ¡Gracias!